Son chicos jovencitos, matrimonio que estaba separado. Decían mis hijas que hace un año estaban separadas, pero él no la dejaba vivir. En paz no la dejaba, la perseguía por todos lados. ¿Tenían hijos en común? Dos nenitas, sí, dos nenitas. Creo que estaba por poner un negocio porque se lo veía que andaba trabajando ahí, haciendo trabajar para poner un negocio, lo que se comentaba. Mi amiga sufría mucho porque siempre tenía que estar ella pasando malos momentos por la hija, que no la dejaba, no la dejaba tranquila, el chico no la dejaba tranquila de que se han separado. Porque vivían mal, era muy celoso parece, no sé, no sé. La Jessy Peluquera estudiaba, una excelente persona, una excelente persona como todos. Como la madre, como los hermanos, que son policías los hermanos. No tenemos que decir todo lo contrario. También hubo dos mujeres heridas. Sí, una de las hermanas y la mamá, la mamá de ella. ¿Zulma sería la mamá de Jessica? La mamá de Jessica, sí. Y la hermana Milagro, también es que está herida. Me ha comentado porque mi hija los ha acompañado al hospital. Pero gracias a Dios dice que están bien, que la chica tiene un tiro. Porque yo pensé que él había pegado, Milagro, sí. Que el chico lo había pegado a ella. Pero no, había sido que le había dado un tiro también. En la cara fue el tiro. En la cara, en la cara. Y Zulma, la mamá de Jessica, un disparo en la espalda que le salió por el pecho. Sí, no sé si de adelante o de atrás, no tengo idea. Ella lo único que me decía es que tenía un balazo aquí. Me pedía que le cuide a sus hijos. ¿Usted la alcanzó a ver agonizando a ella? Sí. A Jessy. Sí. Un horror. Un horror. Nunca me imaginé que iba a pasar por esto. Y él estaba tirado. Más adelante estaba tirado él, pero se estaba... Se cubría la cara él, no sé si habría estado muerto, no sé, no sé por qué. Después Miguel no me ha sacado a mí, no me ha dejado que los vea. Él después entonces de que cometió esta masacre, se suicidó. Sí, seguramente. Seguramente porque no había más nadie más que él y las mujeres. La mamá con las chicas. Porque no había más nadie. No. Claro. No. No. Gracias.